Y aquí estaba yo con mi primer novio. Dejadme en los comentarios si os gustan ese tipo de marranada, de guarrada. Muchos me preguntan así en plan ¿por qué beben vinagre? Esta es la definición de vivir en Seattle. Estoy emocionándome porque... Este es el día de mi graduación. Yo estudié en China. De lo que hay un montón de cosas, es de la boda. Mirad, esta es la receta. Recuerdos. Esto de cuando Pau iba a la universidad. Me parece monísima mantener todos esos recuerdos vivos. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es el 6 de febrero. Nada, me he levantado, iba a ir a Barre esta mañana. Pero anoche nos fuimos a dormir súper tarde. No sé, estábamos como preocupados por algunas cosas. Y no nos podíamos dormir, no nos podíamos dormir. Y nos dormimos súper tarde. Entonces esta mañana pues no me he levantado para ir a Barre. He decidido que iba a ir más tarde. La sala que me interesa ahí era a las 12 de la mañana. Así que hoy de salir de casa tengo eso. Tengo que ir al super y tengo que ir a hacerme enlace. Que por eso también estaba grabando vlog. Porque os quería contar cómo va mi experiencia con enlace. Porque llevo un mes y es brutal los resultados que estoy viendo. Pero bueno, antes de ponernos a hablar de pelo. Voy a hacerme el desayuno. Que el otro día por Instagram os subí una tortita. Me dijisteis que pintón que subiera la receta. Así que os la voy a compartir por aquí. Es un perfil que descubrí justo el domingo por la mañana. Creo que se llama recetas para ser feliz o algo así. Y nada, es súper fácil. Así que me las voy a hacer. Que encima me apetece un montón. Me voy a hacer el cafelito, desayuno. Y me pongo a hacer cosas hasta las 12. Y ya os voy contando. Mirad, esta es la receta. Lleva dos huevos, dos cucharadas soperas de harina integral, de avena o de espelda. Dos cucharadas soperas de bebida de avena. Y una cucharada de té, la más pequeña, de legadura. Primer fail del día es que acabo de abrir la nevera para coger los huevos. Y no tengo huevos y es que no me había acordado. Antes de ayer cocí los cuatro huevos que me quedaban. Y por eso hoy tengo que ir al super, por los huevos. Y porque quiero comprar judías verdes y no sé qué. Así que nada, voy a hacerme avena normal y corriente. Que también incluso como que mejor porque creo que voy a tardar menos. Por cierto, el otro día subí a Instagram que tomaba el agua de limón y también tomaba vinagre. Y ese es el que yo tomo. Vinagre de sidra de manzana. Y lo tomo por la mañana. Muchos me preguntan aquí en plan, ¿por qué bebes vinagre? ¿Por qué bebes vinagre? Y no sé si es común en todos lados. Pero al menos aquí mucha gente lo toma. Lo que hace, no sé si es todos los tipos de vinagre. Sé de este. Dicen como que desentoxica un poco el cuerpo. Que lo limpia de bacterias. Que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Yo lo tomo por la mañana y la verdad es que el sabor es bastante como fuerte. Pero llegó un momento en el que me gusta. Y me gusta el sabor. Y eso que no me gusta nada el vinagre. Yo nunca he sido de ponerle vinagre a la ensalada. A veces le pongo este. Pero el vinagre normal nunca. No me ha gustado nunca. Y ahora pues eso, este me gusta hasta bebiendo. Le he encontrado el punto al sabor. No es que me encante que me quiera beber un vaso. Nada, voy a beberme esto y mientras preparo las cosas. Fue la atención. No es que me quiera beber. No es que me quiera beber a la cámara. No es que me quiera beber lo que me quiera hacer. No es que me quiera beber de gente. He acabado de desayunar, me estoy tomando el café y estoy emocionándome porque estoy viendo una chica mudarse definitivamente de ciudad y me hace pensar, o sea, eso es un normal, igual os pasa a vosotros también que os emocionáis viendo cosas de gente que, a ver, estaba pensando sin contarlo, ¿no? Y digo, tío, todo el mundo se emociona con una peli o con una serie, ¿por qué no te vas a emocionar con YouTube? Pues la estoy viendo que se está mudando y está en plan de, pues eso, la dependencia emocional que tiene a ciertas cosas, en plan, por ejemplo, habla de su coche y dice, pues nunca pensé, no soy una chica de coche, me la pelan, o sea, me importaba que mi coche me llegase a un sitio u otro. Dice, pero en el momento en que me han dicho que sí que me lo compraban, me he dado cuenta de que iba a ser la última vez que lo conducía y que me acompañaron un montón de cosas, ¿no? O muchas cosas de las que se estáis haciendo que digo, tío, me ha hecho pensar en el momento en el que yo me vaya a dar, porque muchas veces, y esto es algo que muchas veces he hablado con españoles o con gente que está viviendo fuera, es que cuando estás aquí tienes muchas ganas de ir a España, pero cuando estás en España también echas de menos esto, ¿no? Creo que lo llaman el síndrome del inmigrante, que al final no se siente en casa, ni allí, ni aquí. Y pensaba, en verdad, tío, cuando nos vayamos, no sé, ya me pasó en Chicago, bueno, me viste en los blogs de tonterías, sí, sí que me viste en los blogs de despedida de Chicago, que iba con una cara al aeropuerto y voy a intentar dejar por aquí la foto porque había una foto mía en el tren con un careto en plan de miedo, de pena, de todo. Pero eso también, los últimos días en el apartamento, cuando ya estábamos en el colchón, ese en el suelo y así, yo le decía a Pau, tío, es que se cierra una etapa que nos ha dado tanto, que sobre todo que hemos aprendido tanto, que no sé, no sé, no sé si vosotros os emocionáis ahí conmigo cuando nosotros estábamos empezando otra vez de cero, pero eso, la estaba viendo ella y estaba aquí en plan, no puede ser que esté llorando. No sé, supongo que al final si empatizas con algo, pues te emocionas igual que si te estuviera pasando a ti. También yo soy súper llorica, en plan, no hay película que vea que si hay algo triste o algo así de emoción, de amor, de no sé qué, la ra que no llore. Así que bueno, nada, me estoy terminando el té y ahora os voy a enseñar una cosa que hice ayer, que la dejé exportándose justo antes de irme a dormir, para que hoy no tenéis que estar esperando el ordenador, porque es un programa que me tarda mucho en exportar, no es el de vídeo normal. Ahora os lo enseño porque anoche como que me dormí tan tarde, me dio tiempo a verlo y estoy deseando que acabe este vídeo para verlo ya y incluirlo en el vídeo que vais a ver este domingo y si no habéis visto ese vídeo, deberíais verlo porque es que la intro es tan chula. Pues os iba a enseñar eso y no sé cómo porque yo lo vi anoche, no está en el ordenador, nada, no lo encuentro, o sea que lo he tenido que poner a exportar otra vez y me da coraje porque lo que acabo de decir, tarda en exportarlo porque tiene como mucha calidad, no me gusta hacer otras cosas mientras con el ordenador porque se me pone a respirar súper fuerte, me da sentido que va a estallar. Mientras tanto os voy a contar que el otro día compré esta caja, voy a ir por ella, espera. Me parece monísima, así como de leopardo en dorado pero mate y luego tiene aquí esto para ponerla etiquetida y la abre, bastante grandecida, me parece que queda muy mona para decorarla, no para guardarla en ningún armario y así aprovecho almacenamiento porque no sé si acordáis que en Navidad ordené este armario y os enseñé que teníamos como un montón de recuerdos, de viajes, de fotos, de historias que quería organizar porque mirad cómo la tengo, esperábamos. Aquí lo tengo todo mal metido y no sé qué. Entonces compré esta caja para meterlo aquí pero realmente no lo quiero meter y ya está, me gustaría como organizarlo. Ahora mismo no creo que sea el momento porque creo que quiero ir cosa por cosa y como organizarla, pues rollo sé que hay muchas cosas de Nueva York, sé que hay cosas de China, luego habrá cosas también de Chicago, entonces como que quiero organizarlo por esto, es que me da miedo porque quería editar, a ver que no sé bien qué quiero hacer. Me queda como una hora y poco para salir de casa, como veis ya me he puesto hasta los calcetines de barrio, estoy súper preparada porque no quería perder tiempo, igual sí que me pongo a revisar esto, vamos a ver lo que hay. Esto de aquí son como tarjetas que ha mandado gente, como crismas y cosas así, es una libreta antigua que está vacía. Esto de aquí creo que es todo de Nueva York, esto de aquí no sé lo que es, recuerda. Esto de cuando Pau iba a la universidad en Chicago, es también tontería, como una pegatina de una R. Ya vacía la bolsa y no había tantas cosas como yo pensaba de viaje y de historias, lo que más hay es tarjetas que ha enviado la gente o tarjetas que me ha regalado mi Pau, que yo he regalado Pau de los cumpleaños, tiene que haber otra en algún sitio. Yo recuerdo que teníamos más cosas. De lo que hay un montón de cosas es de la boda y me da muchísima pena, porque bueno, os conté que se me había roto el disco duro donde tenía todo lo de los vídeos, yo tenía dos editados. Es que soy idiota, tío, ahora me arrepiento un montón de no haberlos subido, porque siempre como que tenía dudas de compartir algo tan personal. También pensaba que había pasado un montón de tiempo. El caso es que ese disco duro pagué para que me lo arreglara. Me dijeron que no me lo podían arreglar, pero es que no me fío mucho de esos hombres. Yo creo realmente que sí que se puede, porque nosotros pudimos sacar alguna información. No justo la de la boda, pero sí alguna de Halloween, que era lo que me interesaba cuando se me rompió. Entonces pienso, si nosotros lo hemos podido, tío, unos profesionales tienen que poder, porque sí. Entonces, como aquí es tan caro todo ese tema, queremos esperar a ir a España y llevarlo a algún sitio en España, a ver si nos pueden ayudar. Entonces no puedo subir esos vídeos y probablemente igual nunca los suba, no sé lo que va a pasar. Os enseño cosas que me ha hecho mucha ilusión recordar, mirad. Este es el boarding pass para el viaje a Las Vegas. Veis aquí de Chicago a Las Vegas, mi nombre, bueno, pues esto del boarding pass. Esto es una libretita del hotel donde me llevo Pau cuando me pidió la mano, una servilleta de uno de los hoteles donde nos quedamos cuando fuimos a Las Vegas. Esto es un banner de estos que pone recién casados, que nunca llegamos a utilizar. Esto es una tarjeta que me regaló Pau cuando me pidió la mano, súper bonita, y pone que noticias más sparkling, es como que brillan, ¿no? Soy muy diógena, no sé, esto me lo traje del hotel, es como una fundita para algo. Estos son las llaves del hotel. Esto es cuando ya nos casamos, que Pau me regaló esa tarjetita que pone recién casado. Esto fue un juego que nos hicieron, pues, de preguntas a ver quién sabía más del otro. En el avión mientras íbamos para allá. Esto es la factura del hotel de los días de la boda. El restaurante este famoso que fuimos en Las Vegas. Esto es una tarjeta que nos regalaron para los recién casados, que la tengo por ahí de decoración. Esto es como el menú del restaurante este que nos gustó mucho. Esto, mirad qué guay, es como la explicación de esto. Y te dice, pues, mira, que la piedra esa grande, es un cuarzo y que amplifica la energía y el pensamiento. Esto, que es como el brilli brilli de Las Vegas. El negro es del traje de Elvis, del traje de Pau. Este brillito es como la magia de la boda. Este es el color de mi vestido. Y la piedrecita porque mi vestido era como que llevaba brillitos también. Y este brilli brilli que hay aquí como más gordito, es también, pues, por la capilla, por Las Vegas, que todo es como muy así. Me parece súper mono, nos lo hizo nuestra amiga mía y nos lo mandó a Chicago, porque ellos ya se habían mudado fuera de Chicago. Me parece ideal. Y esta tarjeta se la regalé yo a Pau, se la escribí también justo, pues, antes de la boda. No sé si el día antes o mientras íbamos para allá o el mismo día, no sé cuándo se la di. Esta es como mi carta de Navidad o a Papá Noel, no sé, el 24 de diciembre de 2017. Estas dos flores las tengo guardadas porque nos las pusimos todas en el pelo cuando me disfrazaron de flamenca en la boda. Creo que hay algunas fotos en Instagram, las voy a dejar por aquí. Y no sé, las tengo guardadas de recuerdo. Mirad en estas dos fotos que jovencitos estábamos Pau y yo. Aquí estábamos en Madrid, acabamos de empezar a salir. Estábamos estudiando, creo que, en alguna biblioteca. Y esto es en la boda de un primo mío en Campo, Texas. Me da como mucha vergüenza enseñar esto porque soy la típica que guarda todo. Yo que sé, tenía como dos servilletas del París, pues, me he quedado con solo una. Pero en el momento es como, ay, de recuerdo, soy como muy sentimental para esas cosas. Y esto es justo, me da la vergüenza enseñarlo, pero es que me recuerda a algo, a un momento muy guay de la boda que fue cuando íbamos todos en el avión, que empezamos a pedir alcohol y fue como nuestra despedida de soltero en el avión y la llegada a Las Vegas, que nos separaron, por un lado las chicas y por otro lado los chicos. Y, bueno, pedimos un montón de botellitas de estas. Y tengo de Dunkerite, tengo de Ron Bacardi y tengo de Jack Daniels. Y, pues, no sé, pedimos un montón y me guardé un par de ellas de recuerdo. Supongo que la emoción de, no sé, me hacía ilusión. Era mi primera vez en Las Vegas, era mi primera vez todos en un avión bebiendo, era mi primera vez casándome, era, no sé, estaba como muy emocionada y me guardé de todo. Y ahora me alegro porque las veo y es que me acuerdo, bueno, solo porque no habéis visto los vídeos, pero yo sí los tenía editados y sí los he visto más de una vez, entonces, pues, no sé, me acuerdo mucho de esos momentos. Me ha hecho gracia encontrar esto también, que es el folleto de la torre esta en Shanghái, que la llamamos nosotros el abrelata. Aquí también hay un metro de Shanghái. Mirad qué colección de tarjetas de cumpleaños, de felicitación, de recuerdos, de Navidad. Bueno, hay de todo, de San Valentín, de todo, hay muchísimas. Sí lo he puesto más o menos todo, aquí está lo de la boda, aquí está lo de China, Nueva York, todas las tarjetas, aquí fotos y cartas sueltas, y aquí en medio, como recuerditos de estos, eran cuatro posavasos que me regaló mi hermano cuando vino a Chicago y Gigi lo rompió, entonces me guardé uno de recuerdo. Aquí voy a guardar también las fotos estas que hay sueltas, que esto, por ejemplo, tiene que haber un paquete de una cosa enorme que le regalé yo a Pau, no sé dónde está. Aquí tenemos un montón de bolígrafos de hoteles, este es del Queen Mary, cuando fuimos a Los Ángeles que nos quedamos en el barco este famoso, que está allá en Cloud y Potter, el hotel donde Pau me llevo cuando me pidió la mano, este es del Planet Hollywood en Las Vegas, este es del París en Las Vegas, y este es del Link en Las Vegas, o sea, casi todos son de Las Vegas. Ya ves tú, ¿para qué quiero yo tanto bolígrafos de recuerdo? Pero bueno, no lo voy a tirar, lo dejaré ahí y algún día se usará. ¿Ves cómo yo sabía que tenía más cosas? Aquí tengo carta, esto es lo que yo digo que tiene que ser de China, ¿Ves? Todo esto es de mis recuerdos en China, vamos a ver qué hay, lo voy a sacar. Mirad, aquí tengo esto que pone Chicago y Nueva York, supongo que es de la primera vez que fuimos nosotros a Nueva York. Todo esto es de China, mirad, las entradas de un parque, esto pues no me acuerdo lo que es, tickets, indicaciones, taxi Mercedes, esto que porra, esto lo tiro. No sé, esos son tickets de China, yo no sé de qué es esto, no me acuerdo. Esto supongo que será de algún hotel, esto es una guía que cogimos en el aeropuerto de Bangkok. Esto es Tailandia, China, creo que esto es Tailandia, Tailandia o China. Bueno, pues todo de cuando yo vivía allí, que Pau vino a verme dos semanas. Esto es Shanghai en metro, tickets del corte inglés, qué cosa más rara. Metro de Madrid, de Méndez Álvaro a Gregorio Marañón, lo guardaré también, me hace ilusión. Mirad, esto que hay aquí borrado son mis billetes de avión a Shanghai. No sé si lo veis ahí, pero pone de Londres a Pudón y aquí de Madrid a Londres. Y este fue mi billete cuando fui a vivir a Shanghai. Mira, esto es una guía que hicimos para Bangkok en marzo de 2015 y se ve que la imprimí. Y no sé, yo siempre con mis guías de viaje siempre me ha gustado. Nada, no os voy a aburrir con todo esto, voy a ordenarlo y listo. Mirad, aquí he encontrado lo de las maletas de cuando... ¿Me ves que pone ahí Pablo Cortés? Es cuando Pau vino a verme, él estaba viviendo en Chicago y vino a Shanghai. Pero pasó por Pekín y aquí está lo de su maleta. No sé, me parece tan brutal el paso del tiempo, en plan de veo esto y no es que recuerde esto en el viaje, pero recuerdo cuando Pau vino, parece que fue ayer, fui disfrazada de China al aeropuerto con una amiga a recogerle. A veces pienso que soy muy diógena y ahora me está dando vergüenza de enseñar pues eso, las botellitas de Las Vegas. Pero luego pasa tanto tiempo y digo, merece la pena guardar las cosas porque es real que es que te traen recuerdos. Me da la sensación de que todo se pierde en los teléfonos, en los ordenadores. Entonces pienso que como tener cosas físicas, además de fotos, que no cuesta nada guardarlo porque total, esto lo tira. Sirve para mantener todos esos recuerdos vivos, una vez que abras tu caja de recuerdos. Más postales. He encontrado esta foto con mi hermano de cuando vinieron a Chicago y mirad qué guay en el portal de mi casa de Chicago. Cuántos recuerdos y por ahí me la escribe. Me parece súper bonita también. Esto es un poco random pero acabo de encontrar una postal sin escribir y sin nada. O sea, supongo que la guardaría de recuerdo de la Universidad de Shanghái, Shanghái University, que es donde yo estudié en China y no se me ha hecho mucha ilusión verlo. El boarding pass de Pau para ir de Shanghái a Hong Kong porque hicimos escala en Hong Kong para ir a Tailandia. Luego yo recuerdo que compré un montón de pegatinas, de cartoncitos de estos. Me acuerdo que a todas se nos fue la cabeza, sobre todo a mi amiga Vicky y a mí, en comprar cosas de esas porque queríamos hacer un álbum lleno de historia. Por H o por B nunca llegué a hacerlo. Yo creo que fue porque llegué a España y justo de España me vine a Chicago. Pues no sé, pues no lo hice en Chicago. Y bueno, pues acabo de encontrar, mirad, estas letras, pegatinas. Luego tengo aquí como pegatinas ambientadas en el cine. Estas parece que son de la India. No sé por qué tengo pegatinas de la India. Estas son pegatinas de comida. Feliz cumpleaños. Hay un montón de cosas. Hay, mirad, 10 yuanes. Se llamaba el dinero chino, no me acuerdo. Ahora vuelvo, no te muevas, buenos días, princesa. He ido a correr por la calle, te quiero. Este cartel me lo puso Pau cuando yo me mudé, bueno, me mudé, me vine con visa de turista ese verano después de China a Chicago. Mirad, aquí hay un montón de fotos nuestras. Estas fueron las primeras navidades con Pau, que le hice como una cesta de Navidad con cosas. Este es el día de mi grabación en Madrid. La raquera dudándose. Me ha hecho ilusión encontrar esa foto. Esto es en 2009, en la herradura, un pueblecito de Granada. Y aquí estaba yo con mi primer novio. O sea, aquí no estaba ni siquiera, ni conocía ni nada a Pau. Qué fuerte, mirad qué jovencilla, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, colega. Pues nada, voy a ordenar todo esto. En realidad me alegro de haber ido, sobre todo, y ver lo que quiero guardar y lo que no quiero guardar y organizarlo, aunque no tenga. Porque quiero comprarle como unos separadores, todos iguales, para no tener unas en bolsas de plástico, otros en cartón. Lo quiero tener como todo organizado. Tengo que mirar en Amazon o tengo que ir a una tienda tipo Venteduro o algo, a alguna papelería, porque no sé bien cómo lo quiero hacer. Pero esto es esto, que yo pensaba en mi mente, ya me pondré, ya me pondré, ya me pondré. Y si no te pones, o sea, no es algo que tengas que hacer y que alguien esté detrás tuyo. Entonces, tienes que sacar el momento. Y todavía me quedan 40 minutos. O sea, que he ido bastante rápido porque ya lo tengo casi todo hecho. Estos cartoncitos, con los sobrecitos compañeros pequeñitos, fue que para la boda hice como unos kits anti-resacas. Y quiero recordar que iba un sobrecito dentro, escrito, personalizado para cada uno. Con pastillas, con una barrita energética, con un shot de estos, como de vitaminas, de energía para el día siguiente. No me acuerdo qué más había. Creo que también había tiritas. No sé. Puse un montón de cosas. O sea, y tengo que tener las bolsitas por ahí porque me sobraron y porque además tengo una, creo que tengo una en la mixta de noche. A ver, pues si no, voy a ver. Pero voy a ordenar antes todo esto. Esta era la bolsita en la que metí todo. Y pensaréis, aquí cogía una barrita y un bote de eso y las pastillas y todo. Pues cogía un montón de cosas. Y ahora llevo una siempre en los viajes con alguna pastilla, con tiritas, con cosas así un poco con tampones. Un poco que tengo que llevar encima. Me parece súper mona. Y aquí pone quita antiresaca y pone en la enfermedad y en la salud. Y nada, voy a guardar una de ellas aquí, de recuerdo también, para que no se me pierda. Mientras tanto estoy seleccionando música para la intro esta que estoy haciendo. Y mirad quién se ha venido ya de la cama aquí. Gigi. Hola. Hola, preciosa. He tenido que poner esto otra vez a exportar porque me estaba dando un problema y antes no se ha exportado. No sé qué está pasando. Y me quedan casi 20 minutos. Así que nada, así trabajamos nosotros. Vale, esto justo se ha exportado. Yo he terminado lo que quería terminar. Y voy casi que tarde. Tardo 10 minutos para llegar a la barra y tengo como 13 minutos. Así que voy a verme la zapatilla, el chaquetón y a volar para allá. Y nos vemos a la vuelta. Acabo de salir de barra y esta es la cara de una persona sudada. Con las gafas llenas de agua porque está lloviendo un montón. Y me vení ocurriendo a Trader Joe's que está más o menos cerca a coger judías. No sé si cogeré algo más pero me voy volando. Esta es la definición de vivir en Seattle si tienes gafas. Qué odisea, en serio. Me quería llegar al súper a por un par de cosas para comer. No he hecho compra grande. De hecho se me han olvidado los huevos de la prensa que llevaba. Pero he comprado algunas cosas para comer. Si me da tiempo y cenar. Y también para depilarme porque tengo que pasarme la cuchilla antes de ir al láser. Me voy corriendo, uno, a pasarme la cuchilla. Me da como cosas de ir a afeitarme. No me gusta esa palabra. Me parece que es como afeitarse de hombre. Pero realmente pues es afeitarme. Dos, a la ducha y a vestirme. Y eso, coger un lugar porque este sitio está bastante lejos. Así que vamos al lío. Me he puesto la camisa esta que os enseñé. Que os dije que era súper grande. Pero no es que sea súper grande. Es que es una XXL. Y luego siempre que voy al láser me pongo pantalón así como un poquillo más anchillo. Pongo aloe vera. Y así para que no se los chupen ni los leggings ni el pantalón que lleve. Y porque me da la sensación de que yo que sé. Como le he dado algo agresivo a la piel. Así va menos apretada o menos, no sé. Que me da a mí la impresión, vaya. He pedido un lugar compartido y tengo que andar un poco hacia donde me recogen. He llegado 10 minutos antes. Estoy ya para cruzar. Es justo ahí enfrente. Y no he hecho nada de cómo me está yendo. Si he visto resultados o algo. Pero la verdad es que he visto muchísimo. En todas las partes en las que me lo estoy haciendo. En todas se nota un montón. Así que estoy súper contenta. Acabo de llegar a casa. Voy a hacerme de comer porque me tengo que hacer de comer. Pero se me ha quitado todo el hambre porque he estado en el Uber viendo un perfil. Dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de marranadas, de guarradas. Se va a poner aquí algún vídeo. Pero igual os parece asqueroso. Pero bueno, se llama Blackheads Removal. Como se quitan puntos negros. Te prometo que la gente tiene unos monstruos de puntos negros. En plan, un señor aquí en la espalda que se lo han sacado. Y se le ha quedado un agujero de este tamaño. En serio. O sea, una cosa bestial. Me encanta. Igual que no me gusta ver quitar espinillas. Ver quitar un punto negro y quitarme lo de todo. Me gusta. Yo qué sé. Es una guarrada pero me gusta. Ese tipo de guarrada que me estaba dando asco. Y estaba pensando. Tío, Raquel, no veas esto que te vas a hacer de comer. Que vas a comer. Y no podía parar de verlo. Así que he venido todo el viaje en Uber viendo porquerías de esas. Había pensado, no me hago de comer. Y he esperado tener hambre. Pero es que no. Porque luego voy a deshorar con Pau. Son las 4 menos 20. Me han cogido 20 minutos más tarde. Pues eso. Entre que me lo han hecho. He vuelto. No sé qué. También he cogido Uber compartido. Entonces ha dejado a dos personas antes que a mí. Y eso. Entre que es más tarde. Lo de los puntos negros. Y toda la pesca. Ya no tengo tanta hambre. Voy a cocinar. Voy a cocinar un poco de más. Y así Pau tiene para bañar. Y ya está. Tengo muchas ganas de tomarme un café o un té calentico. Porque he pasado frío. Lo primero son estas alubias verdes. Que me encantan. Me encanta cocinarlas con limón y ajo. Mira Gigi que se le ha caído la pelota por ahí. Como recula para atrás. Mira, mira como va a marchar atrás. Preciosa. Como se la ingenia ella. Como se la ingenia. Madre mía. Qué lista es. Guapa. Guapa. Y ya está. Guapa. Ya está. Y ya está. Por cierto. tengo este juego aquí en la mesa y no lo he contado pero la chica a la que le di la sorpresa del año pasado cuando quedamos a despedirnos me lo regaló y lo tengo aquí porque como es tan grande en la otra mesa como que no me coge y aquí pues me hace el apaño me decoro a la mesa me acuerdo de ella acabo de terminar de comer y ya me he sentado aquí que voy a ponerme a terminar en los del domingo y a ver si puedo empezar a editar nuevos vídeos que tengo ya grabados en mi plan de esta tarde no voy a salir aquí sigo con el ordenador bastante frustradilla porque no me sale como yo espero una cosa y bueno os voy a enseñar lo que os iba a enseñar esta mañana que ha tardado un siglo y ahora ya pues ya lo tengo con música lo tengo con todo pues si no habéis visto ese vídeo espero que este miniclip os dé ganas de ir a verlo porque a mí por lo menos me tiene súper emocionada le doy al play esto es lo que me tenía súper contenta esta mañana son casi las 7 de la tarde yo diría que ya me esperaría a cenar pero es que tengo muchas ganas de algo dulce y tengo hambre porque comí poco y claro paulo ha llegado todavía a trabajar ya no va a llegar para merenda yo estaba esperándolo en plan de bueno así me dio algo con él me voy a levantar me voy a poner un poco de yogur ese es el tema que nos preocupa por lo que os digo que dormimos poco ya ha llegado equipado está leyendo su carta y yo voy a abrir la mía mira qué contenta se pone y y con pao cuando llega pao se vuelve loca de contenta qué bonita es que se parece a nosotros chiqui chiqui besitos te como y ahí trae pao dos paquetes me dice hay para allí y para mí para ti ninguno y granola qué sabor está escogido esta vez los que me gustan a mí me gusta el chocolate y el de carbón y tú y tú y tú la que te pongas verdad a ver la tuya allí y ahora no la favorita y yo aquí sigo en mi ordenador mira que pintó en las patatas el bonito lo he hecho con aceite de trufa y este lo he hecho con aceite de aguacate y lleva perejil y ajo y aquello lleva rosemary no sí y luego ahí lo de esta mañana que lo saca ahora del microondas lo que ha calentado otra vez la sartén monto el plato y a comer pues mira ha dado para mí ese boniato lo tengo y partido porque le gusta mucho allí y lo parto así para que se le enfríe ha dado para pago tapés para mañana por el tamaño del tapés parece que comes como un pajarillo es el tamaño perfecto para mí para quedarme bien después y para llegar a casa y ver más porque no le gusta quedarse muy pesado pues no le da sueño también y si no no me puedo ver mi café de por la tarde mira allí sí y qué a este de aquí no sé cómo se llama el actor ni nada pero me gusta mucho como actúas no te lo han inventado no es que va yo no invento nunca nada ya hemos terminado de ver el capítulo me he puesto el pijama me he venido a la cama que voy a cerrar aquí el vídeo de hoy para no olvidarme que ya medio que se me había olvidado he tenido que levantarme por la cámara que espero que os haya gustado el vídeo que si así me deis un súper like por favor que os suscribáis al canal que para mí significa un montón y me anima un montón a seguir haciendo vídeos así que eso no olvidéis y dejadme en los comentarios qué vídeos apetece ver porque es verdad que ahora es una época como que salgo menos a la calle hago menos planes porque el tiempo es muy feo llueve mucho y así muchas veces me da como cosa subir tantos blogs aunque la mayoría me decís que os gustan los blogs pero cuando son blogs de tanto seguidos estando en casa me da sensación de que es como muy aburrido entonces no sé si hay otro tipo de contenido que os apetezca ver y nada más que yo mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao y